Oye mujer, antes era mi amor, ahora simplemente amigos, ¡vamos a bailar! ¡Allá! ¡Cuál famoso mochilita, Ságez! ¡Silencio! ¡Puro chica, vasco! ¡Azó, Pani, Santiago! ¡Y en el tren! ¡Oye! Como ya es costumbre, día a día es igual ¡Ajá! No hay nada que decir, ante la gente estás Y esa melodía, va ligada para sin Dari de velo ¡Ea! ¡Ahora ni amigos somos! Pero quién sabe en realidad, lo que sucede entre los dos ¡Oye como decís! Cada que llegando la noche, pido afirmaciones Dari ¡Pachuquita la bella! ¡Para sonido a los Dari! ¡Y darles! La dinación para la voz y apresiones de mis canales ¡Y decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control! ¡Que despertamos! ¡Que despertamos abrazados! ¡Con ganas de seguir amándonos! ¡Pero es que en realidad nos da nuestro amor! ¡Para sufrir con mucho sabor! ¡Ahí va! ¡Cántale de amor, cántale pinche vieja! ¡Siempre! ¡Que, que, que, que! ¡Con mirada siempre nos damos todo el amor! ¡Échale sabor! ¡Ahí va! ¡Hablamos sin hablar! ¡Todo es silencio! ¡Ándale famosa, negrita! ¡Como la goza! ¡Todo es simplemente! ¡El famoso Paya y su guatita! ¡Allá encima! ¡Pero quién sabe en realidad lo que sucede entre los dos! ¿Qué cosa? Si cada que llegando la noche finge un adiós ¡Cuánto! ¡Cuánto daría por gritarles nuestro amor! ¡Oye MPCA para mi carnal! ¡Decirles que al cerrar! ¡Pásame esa bordo la papachita! ¡Lamamos! ¡Y hoy mi carnal! ¡El Martito son los otros! ¡Gracias a Dios! ¡Adiós! ¡Con ganas de seguir amándonos! ¡Échale ganas, fiches carnales! ¡Esta es nuestro! ¡Que Dios nos los bendiga siempre! ¿Quién la canta? ¡Son de azúcar! ¡Vaya! ¡Son de azúcar! ¿Cómo se llama? ¡Ah! ¡Amigos! ¿Cómo dicen? ¡Cosiblemente amamos! ¡Con placidos! ¡Pince ojos complacidos! ¡Ya no hay nada que decir! ¡Y su huella de cara! ¡Cantela! ¿Cómo la goza el ojo? ¡Vamos a ti! ¡Amigos! ¿Cómo se llama? ¡Simplemente amigos! ¡Amigos y nada más! ¡Nada más! ¡Cuando llegando la noche finge un adiós! ¡No sé qué pasa entre los dos! ¡Vamos a bailar salsa! ¡Simplemente amigos! ¡Nada más! ¡Que despertamos abrazados! ¡El señor que cumple lo que promete! ¡No! ¡Producciones El Ratón! ¡No a ser! ¡Azcapan Hidalgo! ¡Y dan la voz! ¡Ay! ¡Para mi compadre Dani! ¡Y toda su familia! ¡Buenas noches! ¡Que Dios me lo bendiga! ¡Adiós! ¿Cómo se llama? ¡Ah! ¡Amigos! ¡Sí! ¡Simplemente amigos! ¡Amigos y nada más! ¡Nada más! ¡Siempre con miradas! ¡Hablamos sin hablar! ¡Oye! ¿Cómo dices? ¡Tan todos amigos y nada más! ¡Amigos! ¡Ajá! ¡Simplemente amigos! ¡Nada más! ¡Simplemente amigos! ¡Para los demás! ¡Para el famoso Marquillos! ¡Y su esposa Alba! ¡Sus pequeñitos! ¡Sus pequeñitos! ¡Dila! ¡Nesli! ¡Oye! ¡Nada más! ¡Te esperamos abrazados! ¡Con ganas de seguir amándonos! ¡Que en realidad no aceptan! ¡Vámonos al Señor! ¿Quién la canta? ¿Quién la canta, Ramita? ¡Vamos a bailar, amigos! ¡Ajá! ¡Sus pequeñitos! ¡Con ganas de hacer el amor! ¡Con el pasar de los años! ¡En muchos eventos hemos estado! ¡Representando nuestro barrio! ¡Sin importar el lugar! ¡Y los fríos y las desveladas! ¡Que tengamos que pasar! ¡Porque en esa vida! ¡Sus pequeñitos! ¡Hemos tenido que apoyar a los mejores sonidos! ¡Por eso hay otros años! ¡Ya con día hemos demostrado nuestra calidad! ¡Y originalidad! ¡Es por eso que hoy! ¡Un beso nos venimos a chingar! ¡Todo el barrio UGH! ¡Squiz! ¡Nessy! ¡Cielo! ¡Operbola! ¡Todo con los latinos! ¡Y lágrimas! ¡Descarcha! ¡San Miguelito! ¡Cuánto! ¡Cuánto daría por gritar! ¡Oye, ¿cómo dice? ¡Nuestro amor! ¡Decirles que cerrar la puerta! ¡La chica se grise! ¡Esa noche! ¡Ajá! ¡Que despertamos abrazados! ¡Y encuerdados! ¡Con ganas de seguir amándonos! ¡Ellos que sabores! ¡Ajá! ¡Mi compadre Montarmo! ¡No se me agüite! ¡Pinche compadre! ¡Adiós! Luisillo, Mauricio, Gerardillo ¡Amigos! ¡Ese Gustavo! ¡Sinplemente amigos! ¡Nada más! ¡Ándale famosos chupas! ¡Sinernos! ¿Qué? ¡Cante la gente! ¿Cómo se llama? ¡Así! ¡Amigos! ¡Simplemente amigos! ¡Nada más! ¡Cuando llegando la noche finge un adiós! ¡No sé quién! ¡Oye, ¿cómo dice? ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Simplemente amigos! ¡Nada más! ¡Que despertamos abrazados! ¡Ándale famosos chupas! ¡Las lindas y pelos! ¡Pero es que en realidad! ¡Cómo les traian! ¡Acuál de todas su elogos! ¡Mi compadre Exalz Latino! ¡Ándale ojos! ¡Mi compadre famoso Ojos! ¡Produsión es El Ratón! ¡El Señor que cumple lo que promete! ¡Vaya! ¡Nada más! ¡Siempre con miradas hablamos sin hablar! ¡Tan solo amigos y nada más! ¡Amigos! ¡Simplemente amigos! ¡Nada más! ¡Simplemente amigos! ¡Échale sabor! ¡Allá! ¡Pero nos amamos! ¡¿Cómo se llama? ¡Amigos! ¡Simplemente amigos! ¡Simplemente amigos! ¡Simplemente amigos! ¡Oye que se va! ¡Nada más! ¡Que despertamos abrazados! ¡Hasta encuerados! ¡Siempre seguir amándonos! ¡Ándale famoso Melo ya no sufras! ¡Ay como sufre el Melo! ¡¿Cómo le haces? ¡Adiós! ¡Venga el trombón! ¡Oye que será! ¡Adiós! ¡Amigos! ¡Sieguimos aislando! ¡Sieguimos gozando! ¡Aniversario de producciones!